Tierra critica a la astrabudúa, hijos de puta, estos son morfinas, para ti ya sabes tu pa' que... Pa, pa, G No digas ni pío, joder a este trío ni lo intentes Dementes, ahogaros en el río, estamos desde críos, partiéndote los dientes Traemos droga pura para todos los clientes, me la sudan tus coeficientes Yo traigo eficiencia, no ciencia, vigila con quien te metes Aquí no hay cheques, ni turbantes pa' los jeques, aunque eso crea más de una El tiempo corre y se esfuma, como los billetes, desato mis grilletes Esto no es para niñatas, si no te gusta vete, o métetelo por el ojete Pero no nos molestes con tus tonterías de que eres más rapper por las pintas Escucha más tintas y déjate de paripe Voy con mi estirpe, que os jodan strippers, lograréis que os destripe con el filo de un clipper No grites, si te jodo soy el sol que os derrite, vuestro barco se va a pique Ni que decir que os mastico como un chicle, yo sé que mi gente es la polla Y me suda el trabo lo que esas putas critiquen Es indiferencia ante tus palabras vacías, no tienen nada a cacería Hablan mal de mí y me la suda, es que es así Y hay tanta necia que con eso se entretiene Pues que trague mi semen y vuelvan para repetir Estáis acabados como nazis en Stalingrado Me los como de un bocado tocado y hundido Cundidos, humo como guiza y tanto tonto todo el rato Para ti, ni truco ni trato De caos parte en el compacto, pagarás el pato Esto suena tocho, R8 el aparato R8 el aparato Traigo medicina, morfina pa' tu dolor de encías La noche pa' tus días, chulería contra tus doctrinas La mierda más fina entra por tu retina La mente que imagina páginas, no lágrimas a animas A las ánimas, soy un animal de rimas Deliras como el lira, ¿dónde vas? Si quieres ser la reina de mi ruina Nada más domina como máquina que calcina Tu vitrina sin nómina, una mina como en Hiroshima Aquí no hay prima, para ti una lástima Una muerte rápida, mi apodo en mi lápida Somos la estampida, la corrida Para esa cochina que se inclina La generación suicida, en tierra árida Tu cara queda pálida, no es pálida No tienes salida, esto es tierra critical Se reivindica, te indica Con forma mágica que rompemos con tu lógica Acabarás como el Guernica, sin alta médica Arma léxica, esquizofrénica Desmontando tu táctica, prendo fuego a tu esvástica Masticando el mástil de tu armada náutica Potencia acústica, realidad rústica Teca en la rúbrica, mi gente la única Viviendo la música Desde Astra Budu a tierra critical Así va